¡Muy buenas chavales! ¡Sacremelo! Y estamos en un nuevo vídeo más sobre la historia de los agentes, operadores, personajes de Rainbow Six Edge. En este caso tenemos a Sam Fisher, alias Zero. Prepararse, ejecutar, desaparecer. Aunque la CIA y Siria Chelo han clasificado la mayor parte de los detalles sobre la infancia de Fisher, sabe que nació en Towson, en el condado de Baltimore, Maryland, donde le crió a su abuela paterna, Sarah. Se listó en un internado militar que le enseñó a centrar sus energías, a perfeccionar sus habilidades y a seguir órdenes, o al menos a esconder las pruebas. Después, Fisher se alistó directamente en la Academia Naval de los Estados Unidos, graduándose en Ciencias Políticas y realizando su entrenamiento con los SEAL. Durante su servicio en el Golfo Pérsico, Bolivia, Colombia, Senegal y Kosovo, Fisher se dio a conocer por su capacidad para completar las misiones sin importar el coste personal. Le dieron la medalla por servicio distinguido de defensa y pasó una temporada como instructor de la base naval de Little Creek, en Virginia. Más tarde, le reclutó la CIA y allí, hmm, confidencial. Informe psicológico. Aunque estas son mis primeras interacciones y observaciones del agente Samuel Leo Fisher, pero creo que por fin empiezo a ver quién es el hombre que hay tras la leyenda. Nunca presume de lo que ha hecho o lo que puede hacer, pero se nota su entrenamiento en la forma en que se mueve y analiza con ojo crítico su entorno. Si leyera mi población, estoy segura de que estaría de acuerdo con todo esto. No es fácil arrancarle muchos detalles personales al antiguo agente de Echel. Es una persona centrada, que va al grano, y que deja claro cuando no quiere hablar más de un tema. Sus órdenes nunca fueron buscar el conflicto, sino controlar los daños antes incluso de que hubiera pruebas de un desastre. Las habilidades y el temperamiento de Fisher le permiten mantener la mente fría bajo presión y está preparado en cualquier circunstancia. Gusta ver si logra influir de forma positiva en nuestros agentes más impulsivos, como Evans o Brunsmeyer. Puede que la gente que no le conoce, incluso la que sí, le considere el borde por su sarcasmo, pero tras él se oculta una mentalidad reflexiva y detallista. Es capaz de ver el corazón de cualquier problema o de cualquier persona. Y tengo muchas ganas de leer su evaluación y sus sugerencias de mejora para nuestro programa de entrenamiento. No le gusta hablar de su hija, pero creo que su negativa es más bien una advertencia, no una señal de que haya conflicto entre ellos. Y aquí nuevamente, confidencial. Comentario de Sam Fisher, gran observación, es cierto. Fisher es fundamentalmente un agente solitario, aunque tiene un gran sentido del deber hacia sus colegas y compañeros de equipo, y demuestra su afecto a través de sus acciones. Espero poder sacarle de la coraza en la que se encierra y mostrarle los beneficios de trabajar en el programa Rainbow Six. Conociendo su trasfondo como instructor, creo que no solo apreciará los recursos que podamos ofrecerle, aunque también le resultará satisfactoria la influencia que tendrá en el programa y en sus compañeros. Comentario de Sam Fisher, oye, ¿el café es uno de esos recursos que me pueden ofrecer? ¿Por qué no me queda mucho? ¡Qué gracioso es él! Doctor Harisba Pandi Harry, director de Rainbow Six. Entrenamiento, madre mía. Navy Seals La Granja, campamento Perry, Virginia. ¿Os acordáis del primer equipo que fue al evento de Outrex? Es decir, la ciudad de Verdajo a consecuencia, ¿cómo se llamaba y que fueron masacrados? Eran de la ciudad de La Grange. No sé si es justo esta ciudad, pero... Interesante, cuanto menos, ¿verdad? Porque si os acordáis, cuando ocurrió todo el tema de Outrex, toda esa pandemia en la ciudad de Verdajo a consecuencia, de True Consequence, los primeros en llegar fueron los agentes de La Grange. Entrenamiento avanzado de armas, entrenamiento de buceo, certificado en fuerzas de asistencia de la seguridad, entrenamiento Hajo, Halo, paracaídas, formación en Krav Maga, nivel 3B, cinturón negro. Madre mía, tú, pues sí que tienes de aquí la que migo cosas. Experiencia importante, pues sí que tienes experiencia, ¿sí? Operación Causa Ojusta, Operación Escudo del Desierto, Operación Diente de Escalabajo, Operación Tormenta del Desierto, Guerra Fronteriza entre Mauritania y Senegal, Operación Selva Verde, Operación Silver Scalpel, Third Escalon, Ovation, Crisis de la Información de Georgia, Crisis Indonesia e Incidente en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Ciberataque de Nueva York y Crisis de Asia Oriental, Paladin Night Security y Fort Escalon. Madre mía, sí que has hecho aquí cositas, tú, notas. Dispositivo lanzador Argus, agente Samuel Leo Fischer, alias Zero. Evaluación, es decir, la persona que lo evaluará, será la doctora Elena Álvarez, alias Mira, directora de I+. Tengo que reconocerlo, el agente Samuel Leo Fischer, alias Zero, no es alguien que haga las cosas de forma normal. Siempre parece ir un paso por delante, y no me extraña que se pueda decir lo mismo de su equipamiento. Me gustaría averiguar cómo es capaz de saber siempre lo que sucede, y de tener la taza de café siempre llena. Me impresiona mucho la adaptabilidad del Argus. ¿Por qué no hemos hecho esto con todas nuestras cámaras? Es un mecanismo que no hemos usado en otros dispositivos, pero su diseño permite atravesar muros reforzados y vigilar ambos lados de la superficie. Si no logra atravesarla, todavía puede funcionar como dispositivo de vigilancia en uno de sus lados. Creo que lo de añadir el láser es una idea genial. Si el Argus logra atravesar un muro y ves una oportunidad, ¿por qué no aprovecharla? En fin, sea como sea, me alegro de que esto esté en manos de Zero. Las pruebas que puedo hacer en el laboratorio son limitadas. Su verdadero potencial se verá en el campo de batalla. Doctora Elena Álvarez, alias Mira, directora de I+. Mi gente, hasta aquí la historia de Zero, o al menos parte de ella, porque mucha parte de ella es totalmente confidencial. Mi gente, un placer, un buen like si te os agradecemos en el siguiente vídeo. Adiós.